Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans Y en el anterior capítulo ya nos... ya... hemos logrado salvar a Oxatan y proseguimos con la boda de Goku y Milk que por cierto ocurrió en los eventos... en los eventos de finales de Dragon Ball y a partir de aquí ya comenzarán los eventos de Dragon Ball Z más algunos extra del juego sin más que decir que siga la aventura Aparece el poderoso Raditz Han transcurrido 5 años después del matrimonio de Goku y Milk ¡Cielos! ¿Qué ha sido eso? ¿Un meteorito? ¿Un ovni? Los habitantes de este planeta siguen vivos ¡Maldito seas Kakaroto! ¡Caramba! ¿Quién rayos eres tú? ¡Nivel de poder solo 5! ¡Menuda birria! ¡Alejate del mío! ¡Te mato! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién mató a quién? ¡Uf! ¡Qué especie más patética! ¿Mmm? Por aquí cerca hay alguien más poderoso distancia 4800 Kakaroto ¿Qué es esa fuerza que se aproxima? Es extraordinaria y se dirige hacia aquí ¿Será Goku? No, no es él Es Goku pero tiene un parentesco con él Bah, tú no eres Kakaroto ¿Quién eres? ¿Tienes algún problema? No tengo por qué rebajarme con los de tu caraña ¿Y qué es lo que quieres? ¿Acaso tienes prisa por morir? Jeje, tienes la boca muy grande Hmm, nivel de pelea... 322 ¿Eh? Veo que los manos difieren mucho Aún así no tienes ninguna posibilidad ¿Qué? ¿Tienes la menor idea de con quién estás hablando? La verdad es que no Incluso un móvil percibo en él una fuerza sobrenatural Y ahí tenemos una batalla Y esta vez manejamos a Picoro Menú a sorpresa Y de ataques apenas tenemos el asalto maligno Que es un ataque de combo al estilo Picoro Y la onda destructiva Que es una ráfaga de energía Vamos a intentar con ambos Y falló Voy a intentar el asalto maligno Y a pesar de aceptarles no le hacemos nada Esta artimaña no ha servido más que para levantar polvo Me toca a mí Te enseñaré lo que es bueno ¿Qué? Hay otra fuente de poder por aquí cerca Por allí Distancia 12.000 12.909 Detecta una fuerza que nadie más puede tener en este planeta Tiene que ser Kakaroto No, no puede ser Temblaba tanto que no podía ni moverme Es la primera vez que Picoro Siente un verdadero terror Kakaroto ¿Acaso has renunciado a tu orgullo de Saiyajin? ¿La mejor raza de guerreros de todo el mundo? ¿El universo? Y como que esta vez si manejamos a Picoro Y tenemos una para nada despreciable cantidad de puntos de avance Onda destructiva a nivel 2 Y para ser temica misteriosa a nivel 2 Voy a mejorar La onda destructiva Y con eso activamos la granada ligera Y para esta técnica necesitamos activar la granada ligera a nivel 2 Solamente nos faltaría desbloquear la regeneración Que se auto cura No es un killer porque no solo se cura a sí mismo Y esta técnica se desbloquea mediante evento Pero esta otra requiere una granada ligera Y puntos suspensivos Que es la con la que se desbloquea la granada ligera a nivel 2 Podría ser como una especie de... De efecto dominó Y antes que nada Voy a... Voy a... Voy a ir a... Poner objetos Eh... Si Esos objetos nada más ¿Listos o no? Allá vamos Bien saben que me encanta explorar todo Parece que ha ido en busca de otra fuente de poder tan fuerte como la mía ¿Se referirá a Goku? ¿Será mejor que vaya a ver al maestro Roshi? ¿Y quién será ese Kakaroto? ¿Quién sabe? A lo mejor sea algún conocido suyo ¿No es así Picoron? Y... Nos vamos... A la... Sin más demoras Nos vamos... A la Kamehams Se... ¿Dónde está? Pero quería explorar todo por sí las moscas Hola ¿Cuánto tiempo sin veros? Vaya, vaya Pero si es Bulma Qué sorpresa, hacía una eternidad que no nos veíamos Los jóvenes sois unos desagradecidos ¿Podrías visitarnos más a menudo? ¿Madre descarado o qué? Madre descarado y no nace Jeje, jejeje Toma un regalo, son tus empanadas favoritas Qué detalle, no tenías que haberte molestado No podrías haberme regalado algo más personal Ese maestro Rochi es todo... Descarado Menudo sinvergüenza está hecho el maestro Rochi Ay, nunca has tenido sentido el humor Menudo sinvergüenza está hecho Ese maestro Rochi, sí que tiene morro Y usted... Es que no puedo dejar de reír después de semejante escena Y usted nunca ha tenido dignidad Viejo verde Pues... Eso tiene su grado de verdad Más o menos No, no digo más o menos Siempre ha tenido su grado de verdad Realmente Exactamente Ha tenido su grado de verdad Menudo viejo verde está hecho el maestro Rochi Y lo peor es que nunca aprende Después de las palices que le dan Bulma Por tratar de... Faltarle al respeto A propósito Bulma ¿Por dónde anda Yamcha? ¿Qué? ¿Yamcha? ¿Ese imbécil? ¿Cómo quieres que lo sepa? Ya no somos amigos y... Por eso no le he dicho nada que... No le he dicho que íbamos a reunirnos Olvidemos a Yamcha y divertámonos ¿eh? ¿Vale? Vaya, parece que Bulma y Yamcha debieron tener sus roces Bueno Mejor no saber nada... ¿Qué pasó? Os habéis vuelto a pelear, ¿verdad? Un momento ¿Y Lance? ¿Dónde está? Se fue con Tenchin Han Hace ya 5 años Y no hemos vuelto a verla Y ahí viene Goku Mira Ahí está la casa del maestro Rochi Y ahí Va con su hijo Bueno Ya hemos llegado Hay alguien por ahí Por aquí ¿Eh? Es la voz de Goku Hola Goku Hola Goku ¿Quién es ese pequeño? No irías a decirme que ahora te dedicas a cuidar niños Ja 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 Goku Muy niñero No No creo que sea Sinceramente Este es mi hijo ¿Qué? ¿Tu hijo? ¿Goku? Pues sí ¿Qué tiene eso de raro? Venga hijo Saluda a mis amigos Eh... Hola Vaya esto Hola a ti también Se llama Gohan Gohan Pues claro Le has puesto el nombre de tu difunto abuelo Vamos a hablar con todos ellos Empezando con el maestro Rochi Lo que lleva en el gorro es una esfera del dragón Sí Es la de cuatro estrellas La herencia de mi abuelo La busqué y la... Y la puse yo mismo ¿Y es tan fuerte como tú Goku? Bueno Creo que tiene el mismo potencial Pero siempre que intento entrenarlo Milk se pone a chillarme ¿Y eso por qué? Si no lo hubieras... Si no lo hicieras Serías un desperdicio Eso mismo Eso digo yo Pero ella cree que como reina de la paz Ya no hace falta las artes marciales Siempre está diciendo que a partir de ahora Tenemos que estudiar Vaya, vaya Bueno, pues sí Como que Mil sí que ha sido muy estricta con esos ámbitos Así que desde que ya tienen... Desde que ya tuvo a Gohan Dime Gohan, ¿cuántos años tienes? Tengo cuatro añitos, señora Vaya Para ser el hijo de Goku Eres muy educado Bueno ¿Qué se esperaba de... De su estricta madre? Ojalá Mil no fuera tan pesada con él Anda El chaval tiene cola Sí, como yo antes, ¿veis? Bueno, vamos a guardar por sí las moscas Pero no antes Listo Partida guardada El comienzo del sexto capítulo En la Kame House Bueno, prácticamente no es en la Kame House Pero sí es el punto... El primer punto de guardado... De ese dicho capítulo Me alegro de volverte a ver Volver a verte, Goku Y... No podemos conseguir la análisis de Euron Ni me interesa Parece que... No, no creo... Por el momento no hace falta Luego... Veré si compro algo Y... En esa habitación no hay nada Dormir en la cama En esta cama Podría ser bastante peligroso Vaya, una cama bien dura Tal y como sospechabas Debajo del escritorio Hay libros subidos de tono ¿Qué se esperaba el maestro Roshi? La verdad Hay libros de títulos abogados Que sirven para esconder Los más picantes Vaya con el maestro Roshi ¿Eh? Como bien dice El diablo sabe más por viejo Que por diablo Típico del maestro Roshi Aunque Volan No se quedaría atrás Eh, ¿qué pasa Goku? Siento que algo se acerca Y sea lo que sea Es muy poderoso Me pregunto ¿Qué podrá hacer? Vaya, esa fuerza es inmensa ¿Qué demonios podrá hacer? Aquí viene Ah Y llegó Raditz Jejeje Has cambiado mucho Kakaroto Pero aún te reconozco Eres igualito a tu padre ¿Cómo? ¿Y este quién es? ¿De qué habla? Kakaroto ¿Qué te pasa? Fíjate en este planeta Tu misión era erradicar la raza humana ¿Por qué? ¿Por qué has perdido tanto tiempo? Más despacio No sé quién eres Pero vas a... Irte ahora mismo De esta... De esta isla Caray Ojalá la gente No empezara a beber Tantel Jajajaja 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 Ese Krillin Con las que sale Krillin No te acerques a él Se lo dijo Ahora verás Él Tiene cola Este tío Tiene cola Jejeje ¿Todavía no me reconoces? ¿Qué? ¿Qué? Reconocerte ¿De qué hablas? ¿Te estás quedando conmigo, Kakaroto? ¿Es que lo has olvidado todo? ¿No te darías un golpe en la cabeza siendo niño, no? Deja ya de llamar Me llamo Goku Jajajaja Si No fuiste Mendo Responde Cuando no era más que un niño ¿Recibiste un golpe en la cabeza o no? Es cierto No recuerdo bien cómo Pero fue cuando Aún era muy pequeño Aún muy pequeño Todavía tengo la cicatriz Ja Lo sabía Pero ¿A qué viene eso ahora? Goku Debo contarte una cosa Que tu abuelo me confió Antes de morir Hace tiempo Encontró un bebé Que tenía cola El niño tenía muy mal genio Y nos dejaba de alborotar Ja Ja Ya me imagino Traía de cabezas a tu pobre Vuelo Un día El niño se cayó accidentalmente Por un barranco Y se aterrizó de cabeza Sobrevivió de puro milagro Pero era tan fuerte Que se lo esperó Sin ninguna secuela Y lo que es más Su mal genio Había desaparecido Se convirtió en un buen muchacho Ese pequeño era yo ¿Verdad? Ja 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 Ya me imagino Ja 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 Pero ¿Quién eres? Dímelo Ja 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 No puedo creer Que hayas olvidado todo No importa Te refrescaré la memoria Ahora mismo Después de todo Te quedas Te queda mucho por hacer Ahí ¿Estás bien Krillin? Sí Creo que sí Ten cuidado Goku No es un luchador corriente Es Va Este Se Se ha visto Que no es Tan No es un luchador Ordinario No hace falta Que me lo digas La verdad Es que me Da mucho miedo Con solo Mirarlo Nunca me había sentido Así Bien En primer lugar Tú no naciste En este planeta Kakaroto Naciste En el planeta Bellita Eres un Saiyajin La raza de guerreros Más orgullosa Del universo ¿Qué? Y yo Soy tu hermano Rabbids ¿Eres su hermano? Cuando decía Que tenían Ciertos parentescos Está bien De tonterías Eso es mentira Eso Goku Si Goku Es un alien Dígena del espacio ¿Qué hace Aquí en la tierra? Jejeje La respuesta Es muy simple Kakaroto Fue enviado Para destruir A la especie Humana Que habita En este planeta Los Saiyajin Somos un pueblo De guerreros Buscamos Planetas habitables Y eliminamos A quienes Viven en ellos Y cuando terminamos De limpiar Los planetas Los vendemos Al mejor Postor Enviábamos A los Saiyan Adultos A los planetas Habitados Por razas Poderosas Pero cuando Se trata De planetas Inofensivos Como este Preferimos Mandar A los niños Por suerte Este planeta Tiene luna Con ella Deberías Haber aniquilado La raza humana En cuestión De años Si no hubieras Olvidado Las órdenes Que recibiste Claro Madre mía Si esto es cierto Sois una raza Horrible Es una locura Comparado Con vosotros Piccolo Podría pasar Por un ángel Espera ¿Qué tiene que ver La luna Con todo esto? No seas ignorante Kakaroto Cuando los Saiyajins Vemos la luna llena Se desata Todo nuestro potencial También se te ha olvidado No No me digas Tu cola ¿Dónde está Tu cola? Hace años Que no la tengo Y no me va Mal Pero ¿Cómo puede ser De decir Con semejante Estupidez? No me extraña Que hayas Trapado amistad Con los nativos Ya es suficiente Me da exactamente igual Venir de otro planeta O tener Otro nombre Ni siquiera Me importa Que seas mi hermano Todo esto Me da igual Kremlin Tiene razón Los Saiyajins Sois Lo peor De lo peor Me llamo Goku Y este es mi hogar Lárgate De aquí O será peor Jejeje Me temo Que no puedo Hacer eso Los Saiyajins Nunca fuimos Un pueblo numeroso Pero Ahora Estamos Aún peor El planeta Bellita Ya no existe Fue destruido Por un meteorito Un meteorito Lanzado Por cierto Alienígena Casi todos Los Saiyajins Fueron vaporizados En el acto Nuestros padres También Ya solo queda 4 Saiyajins En todo el universo Y tu eres uno de ellos Yo me salva Ve junto A otro Más Porque estábamos Ocupados Invadiendo Otro planeta El tercero Fue enviado Como tú A otro planeta Siendo niño Tuvo suerte Hace poco Será muy divertido Será muy divertido Da cien Rienda suelta A tu sangre De Saiyajin Estás loco Moriría antes De unirme A unos bestias Como vosotros Che Ya veo Por cierto No será tu hijo Ese pequeñajo De aquí De ahí ¿Verdad? No No lo es No me engañes Kakaroto Esa cola Es toda una prueba La prueba que necesito Tiene sangre Esa de allí Bueno ¿Y qué? Bueno Ya veo Que no hay forma De hacerte razonar Quizás me lleve Prestado al chico Durante una temporada Como Desde un solo paso Te juro Que te destrozo Papá Quieto ahí Kakaroto Tu hijo Está en nuestras manos Si quieres Volver a verlo Con vida Será mejor Que escuches A tu hermano Goku Solo te has golpeado Una vez Vaya Vaya Como se nota Que los seren Tienen una fuerza Impresionante Te doy un día Para pensarlo Y tomar una decisión Si yo estuviera En tu lugar No vacilaría Pero tendrías Que probar Con nuestra Que estás Con nosotros No hace falta Que sea Ninguna Probeza Elimina 100 personas Y amontona Sus cuerpos Aquí Para mañana A esta hora Ha quedado ¿Ha quedado claro? Pues Nos veremos Aquí mañana Este niño Es también Mi sobrino No quisiera Tener que matarlo Jejeje Monstruo No puedes abusar Así de un niño Tienes razón Tienes razón Goku jamás Mataría A gente Inocente Pues Peor para él Si no le importa Que su hijo Muera Que no muevan Dedo Sea como sea Los habitantes De este planeta Están condenados Cuando terminemos De conquistar El planeta En el que estamos Este Será El próximo ¿Qué? Jejeje 3 Saiyajin Bastan Y sobran Para terminar A toda una población En un mes Así que Da igual Si Kakaroto Obedece o no Todos morirían Igualmente ¿Está claro Kakaroto? Lucha Cuando quieras Tu única opción Es unirte a mí Y llega Piccolo En el acto Y no se te ocurra Desafiarme Tu poder No es más No es Ni el de un insecto Comparado Con el mío Gohan Nos veremos Mañana Sería Será muy divertido Ja 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 Jo Perdónanos No podríamos Con él Era muy fuerte Para nosotros Nube voladora Espera Goku No seas imprudente Primero hay que Trazar un plan No puedes ir Te va a matar ¿De verdad Esperas Poder vencerle? Uff Maldita sea Pero entonces ¿Qué puedo hacer? Ja 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 Piensan Piensan Y creo que va Y creo que va siendo El mejor momento Para dejarlo por ahí Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego